¡Está! 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 ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Una fecha! ¡Una fecha! ¡Itsas! ¡Itsas! ¡Fuera! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡El aplauso! ¡En la palma! Cuando me hablen, pregunten por los noisteros ¿Quién sabe llorando? Pronuncia iré tu nombre Triste agonía, tener que olvidarte Te odio, te extraño ¿Qué será? ¿Cómo cagas una terrestre? ¿Cómo dice fuerte? Ahora Cuando me hablen, pregunten por los noisteros Que sabe llorando, pronuncia iré tu nombre Triste agonía, tener que olvidarte Te odio, te extraño Te seré de mi vida Lo cantamos Yo tengo la culpa De sentir lo que siento A pesar de todo Te sigo amando Ay, donde yo vaya Oculta iré mi dolor No tiene que tu amor Me desgracia y vive Triste agonía Tener que olvidarte, corazón Escucha Y aún Amarte tanto como en primer día ¡Vamos, señor! Es la excelencia artística Maren Ríkes No se encantará Así te canta, canta Y ahora Dice Cuando me hablen, pregunten por los noisteros Que sabe llorando, pronuncia iré tu nombre Triste agonía, tener que olvidarte Te odio, te odio, te extraño Dice la idea ¿Cómo dice? Ustedes saben, ¿ah? Fuerte Yo tengo la culpa De sentir lo que siento A pesar Por acá sabía ¿Cómo dice? Fuerte Fuerte, fuerte No se escucha ¿Dónde está mi Naysha? ¡Vamos! ¡Facerad! Ahora Yo tengo la culpa De sentir lo que siento A pesar de todo Te sigo amando A donde yo vaya Ocultaré mi dolor No diré que tu amor Me ha desgraciado Éxito Éxito Mis turanteros de corazón Con elegancia y espíritu Hace bailar nuestra tina mitada ¡Vamos, mi Ceci! ¡Arturito! ¡Feliz aniversario! Con Enriquez ¡Echa ahí! No quiero nada de nadie Con pasión falsa No quiero Corazos y tonos llores Disimula tus pesares No quiero nada de nadie No quiero nada de nadie No quiero nada de nadie Con pasión falsa No quiero La gente mala envidiosa Solo se burlará Y arriba Karen Ríquez en el escenario el aplauso del público el aplauso del respetable feliz aniversario bien amigos vamos entonces gracias agradecer Junior a los padrinos que se han hecho presente antes de esta hermosa ceremonia gracias